Buen apetito a todos los que están comiendo, y buenas noches a todos los que no están comiendo. Ahora, el 8 de marzo no está lejos, ya está casi aquí, por lo que, amigos, entre mis suscriptores, también hay hombres que están esperando impacientemente cómo podemos complacer a nuestras amadas esposas, novias, mujeres, en otras palabras. Y, por supuesto, tengo para ustedes una maravillosa forma de aumentar la productividad y la potencia de su máquina de amor para el 8 de marzo, para que a partir de hoy ya puedas empezar a complacer. Para complacer y complacerte a ti mismo, para divertirte juntos antes del 8 de marzo y luego algunos días más. Así que, amigos, hoy aprenderán cómo aumentar al máximo nivel el flujo de sangre a su cubo, tanto para que esté lleno hasta el tope, al 100%. En algunos casos, 150 es el 8 de marzo. 150% de ustedes requiere la función de su dispositivo. El amor depende directamente de dos factores. Esto es innovación y suministro de sangre. Innovaciones como su instrumento, el amor está conectado con su cabeza, cerebro porque reacciona a lo que sucede alrededor y así es como se llena, con sangre y así, amigos, en el proceso de este video, estén preparados para que su bulto pueda llenarse de sangre desde 100% hasta 150% ya en el proceso. Y por lo tanto, manténganse preparados su jeringa para verificar si es necesario la calidad del trabajo realizado. Hoy nos ocuparemos con ustedes de lo que llenaremos, su bulto, con sangre. Y así, amigos, el suministro de sangre depende directamente de lo que piensas. Depende de la función del músculo, los músculos afectan el flujo, el flujo de sangre, y también afectan la innovación de su órgano, su pene. Amor porque, si se aprieta, el nervio que participa en el mantenimiento, el tono muscular, del día del tazón. Y también de su cubo, tanto esto se refiere negativamente a su dureza, por así decirlo, relativa y absoluta. Así que, amigos, no vamos a hablar mucho. Ustedes mismos entienden toda la importancia, toda la responsabilidad que recae sobre ustedes antes del 8 de marzo. Por lo tanto, vamos directamente al grano. Será de gran importancia para nosotros tener los músculos de la ingle. Hay varios de ellos. El gran músculo glúteo, el músculo glúteo medio, y el pequeño músculo glúteo. También debajo de ellos se encuentra el músculo piriforme. Todo este complejo de músculos tiene una gran importancia en el mantenimiento de la función de su órgano de amor. No es fácil. Muchas hembras en muchos animales. Prestan atención al estado de los músculos de las nalgas de los machos, como si estuvieran comprobando su aptitud para continuar la especie. Esto está determinado por la genética, amigos. Para que el músculo glúteo pueda funcionar sin interferir con la circulación sanguínea, debemos eliminar ciertas tensiones en él, que afectan directamente la suavidad o dureza de tu carácter. En el período de los músculos glúteos, hay ciertos puntos que, al actuar sobre ellos, puedes lograr éxitos sin precedentes, y se contarán leyendas sobre ti en tu ciudad o pueblo. Entonces, amigos, ¿dónde están estos puntos que te garantizarán éxito y popularidad? Se encuentran directamente en el músculo glúteo y en la cresta. Aquí, justo aquí, ahora. Los trabajamos. Te mostraré cómo trabajarlos. Cómo encontrarlos. En primer lugar, ya. Queremos prepararlo hasta... Los conceptos. Aquí está el borde superior del hueso subyacente. Y primero necesitamos encontrar todos los lugares enfermos de aquí, que están debajo de este borde superior del hueso subyacente en toda esta área. Ahora te mostraré aproximadamente dónde está eso. La cruz. Aquí está. La cruz. Pero aquí está. En esta área, aquí está. Aquí está esta parte. Habrá suficientes lugares enfermos allí. Necesitas trabajar con tus manos en los puntos más enfermos. No puedes hacer esto con tus manos. Necesitas una pelota para esto. Puede ser una pelota de tenis o hay pelotas especiales para masajes. Y tu tarea es trabajar en esta área en particular. Necesitas trabajar en esto durante el proceso de masaje. Es posible que el dolor se propague a diferentes partes, tal vez a la zona del sacro o un poco más abajo en la pierna. No hay nada de qué preocuparse. Solo reduce un poco la presión y continúa. Es decir, tomas la pelota. Si nunca lo has hecho antes, hazlo de pie contra la pared. Ponte de pie y hazlo de esta manera. Puedes hacerlo en movimiento o sin moverte. Encontramos el punto enfermo. Presiona y mantén durante 10 segundos si no está muy enfermo. Esto se puede hacer un poco en movimiento si la enfermedad no es muy fuerte. Puedes realizar el mismo procedimiento acostado. Tomas la pelota y simplemente te acuestas sobre ella de esta manera. Ahora, gira un poco, Dios, y aquí sentirás todas estas partes enfermas. Afecta negativamente el funcionamiento de tus herramientas. Las cuales necesitarás para el 8 de marzo. Y tu tarea es eliminar completamente. Todavía tienes tiempo. Tienes unos días para eliminar completamente toda esta enfermedad porque afecta tanto la entrada como la salida de la sangre. Hacemos esto desde ambos lados. Desde la derecha y desde la izquierda. Especialmente en esta parte. El siguiente segmento está en la cruz. Aquí también colocas la bola y la sostienes. Pero en un punto puedes durar 30 segundos. Pero de 30 segundos a un minuto en un punto. Aquí también haces lo mismo. Eso es todo. Has trabajado en todo. Has eliminado todas estas enfermedades. Este es solo el primer paso. Con esto, mejoramos la circulación y mejoramos el tono muscular. Pero aún necesitamos entrenar todo esto. Entonces, amigos, el siguiente paso es el entrenamiento de los músculos del diafragma, que te da la capacidad de usar estos músculos en el momento adecuado. En el momento en que vayas al baño una vez más, tu tarea es intentar interrumpir el flujo. No con la mano, sino con la tensión de los músculos, haces esto. Ten cuidado. No te equivoques. Es decir, tu tarea es tensar algo y detener el flujo. Si logras hacerlo, entonces puedes restaurarlo. Pero recuerda, lo que estás tensando en este momento son precisamente esos músculos los que vas a entrenar. ¿Qué hacer después? En cualquier momento, por ejemplo, estás en la fila de la tienda por flores, por supuesto, el 8 de marzo, y comienza a intentar tensar estos músculos. Al principio, se tensarán muy débilmente, probablemente porque nunca has intentado entrenarlos. Tensa y relaja tanto como puedas. Hay dos tipos de entrenamientos aquí. El primero, tú tensas y relajas. Tensas y relajas. Y así lo haces unas 15 a 20 veces. Descansas y repites varios intentos. El segundo método es la tensión estática prolongada de estos músculos. Tensas. Mantienes esta tensión para empezar, bueno, empieza con al menos 5 segundos. Luego, gradualmente puedes llevarlo hasta 20 segundos también. No todos podrán tensar y mantenerlo durante mucho tiempo de inmediato. Esto es normal. Nada de qué asustarse. Es cuestión de entrenamiento. Así como entrenaste tu bíceps o los músculos masticatorios cuando comes, también se entrenan. Así es como también se entrenará. Lo principal es empezar a usarlo. Bueno, amigos, esto es todo por ahora. Ahora también hay un ejercicio de Kegel inverso. Porque si solo te enfocas en tensar estos músculos, puede haber un efecto secundario, que es la formación de tensiones residuales, especialmente si estos músculos se tensan de manera desigual. El ejercicio de Kegel inverso es la relajación de estos músculos. Es decir, en el momento en que tensas estos músculos. Aquí está el suelo pélvico, por ejemplo, representado esquemáticamente. Se tensan un poco hacia arriba. Así es como se mueven cuando se contraen. Y el movimiento inverso es como si pudieras tirar de tu estómago y soplar tu estómago, exhalar. Y el movimiento inverso es la expansión de estos músculos hacia afuera. Es decir, necesitas hacer estos músculos elásticos. También, un efecto secundario del entrenamiento de estos músculos es la prevención de la prostatitis, o, si está presente, la mejora de la condición de todo esto. Aquí, tu tarea es relajarte. Y como si estuvieras un poco inflado, estos músculos del suelo pélvico y un ejercicio más poderoso, más efectivo, es cuando combinas estos dos movimientos. Es decir, tienes como si los músculos primero tuvieras que relajarte completamente, inflarlos un poco. Pero, puedes decir, aprender este movimiento, hacer lo mismo de nuevo. Tendrás que ir al baño de nuevo, pero ahora no necesitas detener tu flujo. Por ejemplo, intenta fortalecerlo. Hazlo tan fuerte que, bueno, se fortalezca aproximadamente hasta 5 atmósferas. No, es una broma. Bueno, es decir, tu tarea es acelerar el proceso. Es decir, para que el líquido ya no salga bajo este ángulo, sino aproximadamente bajo este, bajo este, queremos que aceleres. Y de esta manera tienes este movimiento. También lo recuerdas con tu memoria muscular, y luego lo usas en los entrenamientos. Primero entrenas estos dos movimientos por separado. Es decir, estás entrenando para tensar y entrenas para relajarte. Y luego intenta hacer esto, juntos. Es decir, te estresas y te relajas. Tensaste y relajaste, tensaste y relajaste. Aquí hay una astucia particular. Esto es solo para ustedes, hombres. Les cuento a quienes vieron. Hasta este momento. Mira la posición de los pies aquí. Esto es importante. La posición de los pies, si necesitas tensar estos músculos, haces esta posición. Los dedos de los pies juntos y las narices hacia un lado. En esta posición trabajarán mejor. Comprueba tus músculos. Levantarse, hacer este movimiento en esta posición de contracción, será más poderoso. Será de mayor calidad si necesitas relajar estos músculos. Te levantas en una posición opuesta. Separas los dedos de los pies hacia los lados. Los talones giran ligeramente hacia afuera. En esta posición te será más fácil relajarte. También se puede comparar relajación de estos músculos como si quisieras dar a luz. Si te resulta familiar esta sensación, parece que creo. Así que, amigos, esto es lo que entrenas. Todos estos músculos durante el día. En cualquier situación, sentado, de pie, conduciendo. Cuando comes, cuando te acuestas, cuando descansas. Al estar acostado o trabajando. Al acostarte, al pensar. Cuando estás acostado, cuando estás mirando. Televisión, cuando estás acostado. Simplemente estás acostado pensando. Por ejemplo, sobre algo sin importancia. Y además de eso, quien tenga problemas con esto, inicialmente saldrá mal. Esto se debe a que los músculos están mal desarrollados. Pero hay una forma. Con la ayuda del trabajo. Para ejercitar estos músculos, simplemente te acuestas y pones carga en todos estos músculos. Te acuestas boca arriba. Doblas las piernas y levantas la pelvis. Hacia arriba. Aquí es donde estará. Se tensará automáticamente tu glúteo. Tus músculos. Y lo primero, simplemente levantas y bajas la cadera. Haces dos o tres series de diez veces cada una. Luego, levantas la cadera y en esta posición comienzas a mover las rodillas hacia adentro y hacia afuera. Coloca los pies más cerca uno del otro. Hacia adentro, hacia afuera. Hacia adentro, hacia afuera. De esta manera, se mejora el flujo hacia los órganos de la pelvis pequeña. Se tensa el músculo glúteo. La preparación para la celebración del 8 de marzo ocurre de esta manera. Para esto, tomas un rodillo. Por ejemplo, uno como este. Bueno, puedes usar cualquier cosa. Una pelota, una almohada. Y la aprietas entre tus rodillas. Así. Y en esta posición, también levantas tu pelvis y haces unos 10 a 15 movimientos así. En estática, mantén uno o dos enfoques. Aquí, en esta posición, tus músculos trabajarán. Un poco más bajo, otro ángulo. Diferentes partes del músculo del abdomen. También para aliviar el espasmo del músculo del abdomen. Intenta hacer este ejercicio de respiración. Durante la respiración, cuando inhales y tu abdomen se mueva, intenta suavemente contraerlo. Y durante la exhalación, relaja los músculos del abdomen. Es decir, intenta inhalar no con el estómago, sino con esta parte de tu cuerpo. Por supuesto, no se moverá. Pero debido a que esta parte del abdomen ya no se contraerá, estos músculos se relajarán un poco. Pero idealmente, necesitas aprender esta técnica. Bueno, amigos. Ahora el arma está en tus manos. Ahora ya no tendrás miedo del próximo 8 de marzo. Ahora puedes alegrarte a ti mismo y a tu compañera de vida con tu poderoso bíceps lleno de sangre al 32%, sobre el cual se contarán leyendas. Entonces, amigos, si este tema les interesa, si quieren hacer que su bíceps del amor brillen al sol y haga feliz a todos los que les rodean, escriban en los comentarios que les gusta, como les gusta, donde están. Así que, ¡hasta los nuevos programas!